El 27 de octubre anterior se hizo la publicación del cartel de licitación para que las empresas interesadas participen en el concurso para llevar a cabo el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. Este proceso se cerrará el próximo 29 de noviembre. Marianela Corrales, vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda, indicó que el ente ejecutor La Fundación Costa Rica-Canadá está trabajando de lleno. La idea es que si no hay ningún atraso, los trabajos comiencen en enero del 2018 y tarden unos seis meses. Luego de esto, y si no hay ninguna clase de objeciones, entonces es posible que la Junta Directiva del Bambi apruebe en definitiva el proyecto en enero del 2018. A partir de ese momento se iniciarían las obras que esperemos se culminen en unos seis meses, más o menos, porque por ser un proyecto de bono comunal es un proceso un poquito más fácil de llevar a cabo que cuando es construcción de vivienda. Este proyecto contempla el sistema de aguas pluviales. Las obras van a ser, básicamente se va a hacer todo el sistema de evacuación de aguas pluviales, es decir, se van a hacer cunetas donde las aguas pluviales pueden correr porque en este momento son zanjas los que los vecinos han hecho un poco improvisadamente, ¿verdad? Además se va a arreglar el sistema de suministros de agua potable que incluye la instalación de 15 hidrantes en todo el asentamiento porque en este momento no hay disponibles para cualquier emergencia. Además se va a redireccionar las aguas jabonosas de algunas viviendas porque estas aguas jabonosas las tiran a la vía pública y eso es un atentado a la salud pública. Se colocarán nuevos postes eléctricos, se construirán aceras y mejorarán las vías. Se va a colocar 10 postes eléctricos equipados y se va a reubicar otros que quedan en la vía pública, como se van a hacer aceras y cordón y caño nuevo, ¿verdad? Entonces algunos postes están colocados en la vía pública, entonces tienen que correrse y otros se van a colocar nuevos para poder garantizar el alumbrado público de todo el asentamiento de buena forma. Además se va a colocar la base de cemento y carpeta asfáltica de todas las calles y la señalización, la demarcación vial horizontal, que eso también se va a hacer, va a quedar completamente demarcado. Y se van a hacer todas las aceras, rampas para personas con discapacidad, también accesos para vehículos a las diferentes viviendas en algunos casos. Asimismo se construirá un lugar de recreo para los pequeños. En un terreno que se encuentra en este momento vacío de 665 metros cuadrados, ahí se va a hacer un área destinada a juegos infantiles, se va a cerrar totalmente y se va a equipar el terreno, se va a arborizar para que quede como una zona comunal y deportiva, ¿verdad? Eso sí va a tenerlo como complemento a todas esas obras. Y finalmente en algunos casos se detectó algún peligro en las viviendas por falta de muros de retención adecuados. Entonces en estos casos se van a hacer esas obras para asegurar a las familias que tienen este peligro, digamos, latente. En este proyecto se invertirán 1.984 millones de colones y se verán beneficiadas unas 365 familias. Cabe indicar que las obras se desarrollarán en esta localidad que mide unas 14 hectáreas. Este es el segundo proyecto de este tipo que se llevará a cabo en el Cantón. El primero fue en Lomas de Cocorí, donde ahora la comunidad tiene una nueva cara.